En Cartagena, según las cifras que tenemos, hay 30.000 mayores que viven o solos o acompañados de otros mayores. Y si tenemos en cuenta de esa cantidad, de esas personas, 30.000, unos 8.600, viven solos. Durante la crisis sanitaria nos hemos dado cuenta de lo importante que es el trabajo en red y de intervención comunitaria en cada barrio del municipio para poder actuar, para frenar la curva de contagio y atender las necesidades que han ido surgiendo en confinamiento, cuando estábamos en estado de alarma. Y esa estructura que tenemos, esa gran red social, la vamos a aprovechar ahora a partir de esta campaña para que farmacéuticos, asociaciones de vecinos, médicos también, porque están los centros médicos, cualquier vecino, cualquier persona pueda ser nuestros ojos y nuestros oídos para poner en conocimiento esas situaciones de soledad no deseada y poder ayudar a nuestros mayores. Atenderlos, insisto, cuidarlos, protegerlos, mimarlos y darles una vida digna, porque lo mejor que tenemos son nuestros abuelos. Pero me van a permitir que le hable del buen trato, del buen trato, del buen hacer y de todo lo bueno que está por venir. El trabajo que se está haciendo desde hace tiempo en Cartagena, desde el ayuntamiento, desde todos los equipos humanos, desde todos los trabajadores, los equipos técnicos, es formidable. Y el hecho de que esté yo aquí hoy es para, una vez más, el compromiso del Gobierno regional para avanzar en todo lo bueno que ha de llegar. Todos sabemos que hemos vivido momentos realmente dramáticos, muchísimas personas se han marchado, pero ahora tenemos que estar, sobre todo, protegiendo y cuidando a todos los que quedan, que sois todos vosotros y muchísimos más. Es un compromiso, tanto del director general como de la vicepresidenta, en cuanto tengan su presupuesto aprobado mañana, poder valorar esa ampliación de plazas en este centro de día y en el de la ALGAR, en los dos. En este tema somos muy importantes porque los clubes están en los barrios. En Cartagena no hay nada más que el del sector de estación, pero normalmente están en los barrios. Y el contacto con las personas es muy grande, porque va muchísima gente a hacer las actividades que vosotros tenéis aquí, más porque están un poquito mejor. Bueno, la gimnasia, la memoria, los pachís, los dominó, en fin, todo lo que se hace, que son muchas cosas. Entonces, el contacto es tan grande que te enteras de todas estas cosillas que nos piden que hagamos, pues lo vamos a tener ahora, lo vamos a hacer al pie del cañón. Vamos a estar aquí te pido, aquí te mato. Vamos a estar pendientes de todo esto, muy, 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 muy pendientes de esto. Hablaré con los presidentes, ya he hablado con algunos de ellos. Hablaré con los presidentes y vamos a estar, desde luego, pendientes de este tema. Yo estoy muy contenta de cómo están llevando desde el ayuntamiento el tema de los mayores últimamente. Pero ya últimamente se están preocupando tanto. Es decir, si, como han dicho, hay 30.000 en Cartagena, 30.000 mayores que viven solos y no acompañados y todo lo demás, pues eso quiere decir que estamos en una sociedad que desprecia lo comunitario y que se ha individualizado de tal manera que es cada vez más difícil. Porque cada vez, empezando por los niños, cada uno tiene su tablet, su este, se reúnen y ni se hablan muchas veces, etcétera, etcétera. Todo eso influye en que no demos abasto en las necesidades más elementales que hoy tienen, sobre todo, los jubilados y sobre todo, las jubiladas.